¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este video. Señoras y señores, el día de hoy en este espacio vamos a hablar de cuáles fueron las noticias, cuáles fueron esos sucesos más importantes del entorno de nuestro deporte del boxeo que han acontecido en esta la primera semana de febrero. Estamos hablando más puntualmente desde el 31 de enero hasta el 6 de febrero esta noticia la vamos a encontrar por acá, las voy a colocar. Y quiero que empecemos hablando de Keith Turman. Señores, Keith Turman llevaba más de dos años, yo diría más o menos dos años y medio sin pelear y estábamos todos expectantes de que Keith Turman íbamos a ver después de una inactividad tan larga. Recordemos que su última pelea fue precisamente la única derrota que tiene hasta el momento en su carrera la pelea contra Manny Pacquiao, en donde en aquel entonces era bastante favorito Turman y sorpresivamente en el primer round Manny Pacquiao lo derriba, de ahí en adelante no logra implantar su estilo, de ahí en adelante Manny Pacquiao lo domina, digamos casi que de principio a fin, y pierde al final por decisión. Para muchos yo creo el Keith Turman que conocimos antes de la pelea de Manny Pacquiao se había perdido en esa pelea contra Manny Pacquiao. Yo creo que muchos pensaban que en este regreso de Keith Turman lo íbamos a ver con problemas de técnica, quizás con menos motivación y que una inactividad tan prolongada le iba a traer fuera de ritmo, quizás fuera de una preparación adecuada físicamente, pero no fue así señores, Keith Turman llegó y llegó para quedarse, llegó por lo alto, venció por una contundente decisión unánime a Mario Barrios. Mario Barrios, ojo que no se piense que esta victoria no cuenta. Señores, Mario Barrios es muy buen boxeador, Mario Barrios viene de ser campeón en las 140 libras y perder su cinturón frente a Yerbonta Davis. Era su primera pelea en las 147 libras, esto le daba cierta ventaja a Keith Turman, sí, pero Mario Barrios lució bien en esta división y como nos tenía acostumbrado nos mostró un buen boxeo, es probablemente la segunda pelea más importante en su carrera, si hablan de Mario Barrios, y le da bastante mérito a Keith Turman, sobre todo porque Keith Turman tenía una inactividad demasiado larga y llegar con los recursos que llegó, llegar con el buen nivel que mostró, es algo muy bueno para él. Después de la pelea nos da a entender que quiere pelear contra los campeones, sin embargo, para entrar más a detalle a esta noticia te invitamos a que veas aquí el video que ya grabamos de cuáles son nuestras impresiones póstumas a este evento. Te recomendamos que entres ahí para que mires cuáles son las mejores opciones ahora para Keith Turman. Sin embargo, nos encantaría también que nos dejaras saber aquí en los comentarios frente a quién te gustaría verlo ahora. ¿Estás listo para enfrentar a los actuales campeones? Ugas, Spence Jr. y Crawford? Bueno, dejándolo saber. Pasemos a hablar ahora un poco de Chris Euban Jr. Señoras y señores, gran evento de boxeo, hay que admitirlo, en Cardiff. Peleas interesantes, sobre todo las dos últimas. La pelea estelar entre Chris Euban Jr. y Liam Williams. Y la pelea co-estelar, que fue protagonizada por Clarissa Shields. Quiero que hablemos primero de Chris Euban Jr. Venció a Liam Williams por decisión unánime, amplia decisión unánime. Tumbó en cuatro ocasiones a Liam Williams. Si yo les soy honesto, miren, el primer knockdown llegó en el primer round. Si yo les soy honesto, yo pensé que ahí se acababa la pelea. No sé si Chris Euban Jr. no lo quiso acabar. No sé si fue porque, en verdad, no estaba tan en malas condiciones Liam Williams. Porque salió a seguir metiendo presión. Pero si hay algo que decir aquí, muchachos, es que Chris Euban Jr. Ahora que está en el peso mediano desde hace un tiempo para acá. Luce bastante bien. Luce rápido. Luce fuerte. En términos generales, se ve explosivo, se ve fuerte. Y se le ve buen boxeo. Yo pensaba que la pelea iba a estar un poco más pareja. Tengo que respetar mucho el trabajo de Liam Williams. Creo que no lo hizo mal. Es un buen boxeador. Y se defendió con lo que podía dentro del ring. Pero los recursos boxísticos de Chris Euban Jr. fueron notablemente mejores. Si algo deja aquí en evidencia a Chris Euban Jr. Es que cada vez luce mejor. Que este boxeador pinta para enfrentar dentro de muy poco a los campeones de peso mediano. Entonces, de una vez te dejo la pregunta. Y quiero que me lo dejes saber aquí en los comentarios. ¿Crees que Chris Euban Jr. Ahora después de vencer a Liam Williams. ¿Le basta ya para enfrentar a los campeones de peso mediano? Recordémoslos. Germal Charlo. Triple G. Demetrius Andrade. Y Ryota Murata. Si yo le soy honesto. Me gustó mucho el boxeo que mostró Chris Euban Jr. Yo soy de los que piensa que este boxeador. Por el nombre de su padre. Se le viene sobrevalorando un poco. Pero a mí me dejó un poco callado este fin de semana. Lo hizo muy bien. Muy buen boxeo. Y yo creo que posiblemente. No esté para enfrentar a Charlo. Gennady Golovkin. Y menos a Demetrius Andrade. Que yo pienso que es el mejor ahorita en esta división. Pero creo que a Ryota Murata lo puede enfrentar. No le estoy quitando méritos a este campeón. Solo que creo que de los cuatro campeones que hay ahorita mismo. Es al que más posibilidades tiene Chris Euban Jr. Y sería un muy buen comienzo. Para que se haya reconocido ahora como campeón. Si logra vencerlo. ¿Tienes otro nombre en mente para Chris Euban Jr.? Déjamelo saber ahí en los comentarios. ¿Te gustó Chris Euban Jr.? Déjamelo saber. Porque te aseguro que este boxeador. Lo va a seguir haciendo muy bien en el peso mediano. Clarissa Shields se llevó el protagonismo en la pelea cuestelar. Creo que no hubo ninguna sorpresa. Era muy favorita con justa causa. Ante su rival. Recordemos que su rival. Era más puntualmente. Era más puntualmente Emma Kowsing. Otra campeona. Era un combate de unificación en la categoría de peso mediano. Muy contundente. Clarissa Shields ganó todos los rounds. Por varios momentos yo llegaba a pensar. Que era óptimo que la esquina de Emma Kowsing. Parara el combate. Porque estaba recibiendo ya mucho castigo. Y no paraba simplemente. De pararse en guardia a recibir golpes. No se le vio verdaderamente. Una propuesta a Emma Kowsing. No se le vio un camino por el cual surgiera una ilusión de ganarle a Clarissa Shields. Por eso pienso que hubiese sido un poco mejor de que la esquina detuviera el combate. Pero bueno. Quedó también para el orgullo de ella. Haber caído por decisión. Y no por knockout. Pero fue totalmente contundente Clarissa Shields. Yo creo que incluso fue más entretenida. La pelea no fue aburrida. Pero quiero decir. Fue incluso más entretenida. Y dejó más que hablar lo que pasó después de la pelea. Y es que ya se está empezando a calentar otro combate más de unificación. Y en este caso estaríamos hablando Clarissa Shields y Savannah Marshall. Señores. Este combate sería muy interesante. Porque además de que Savannah Marshall representa mucho más peligro que Emma Kowsing. Sería una pelea por campeonato indiscutido en el peso mediano femenino. Savannah Marshall. Señores. Tiene un récord de 11 y 0. Con 9 knockouts. Y es la campeona de la WBO. En la organización mundial del boxeo actualmente. Por supuesto que Clarissa Shields quiere unificar los 4 cinturones. Así que esta pelea. Yo le pongo cuestión de muy poco tiempo para que se anuncie. Y sería muy muy atractiva en el peso femenino. Sigo pensando que Clarissa Shields. Es la mejor boxeadora que ha habido en las mujeres. Y sin embargo yo espero que Savannah Marshall. Con este buen récord y este buen boxeo y buena pegada que tiene. Nos dé una pelea bastante interesante. Señores. Pasemos a hablar ahora de Raylan García. Ya se anunció su próximo rival. Raylan García se va a enfrentar el 9 de abril. Si no me falla la memoria. A Emmanuel Tagó. Un boxeador africano. Que está ubicado más o menos en la posición 7. Dentro de los rankings de peso ligero. Ya hicimos un video al respecto. Dijimos que lo que más nos deja esa noticia es decepción. Más no sorpresa. Porque nosotros ya sabíamos. Dentro de todos nosotros los aficionados. De que tanto hablar de Raylan García y de tanto tirar en redes sociales. No iba a terminar en nada. Sabíamos que era muy improbable que Raylan García luego de un año de inactividad. Era de una y otra y otra lesión. No iba a llegar a enfrentar ni a George Cambosos. Ni a Lomachenko. Ni a Yerbonta Davis. Ni a David Hennie. Sabíamos que eso no iba a pasar. Pero grabamos un video. Aquí te dejamos en la descripción. Este video donde nosotros hablamos de que buenos boxeadores podía enfrentar tras su regreso. Pero no fue así. Ahora va a enfrentar a Manuel Tagó. Un boxeador que la verdad tiene muy poco. Muy muy poco. Creo que esta pelea es muy desequilibrada. Y Raylan García bien. Porque va a arrancar con algo suave. Pero creo que arrancó con el acelerador demasiado suave. Creo que un mejor nombre hubiese sido mejor. Para él y para el público. Aquí te dejamos en el video. Un poco los detalles de esta noticia. Señores. Joe Smith Jr. y Arthur Beterbiev. Están en conversaciones. Y en esas conversaciones pueden también entenderse como negociaciones. Mucha atención. Porque tiene pinta de que va a haber combate de unificación. En la categoría de peso ligero completo. Que lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. Arthur Beterbiev. Campeón del Consejo Mundial del Boxeo. Joe Smith Jr. Campeón de la Organización Mundial del Boxeo. Señores. Muy probablemente estaremos viendo una unificación. Y ojo. Que no se piense que esto va a ser una pelea fácil para Arthur Beterbiev. En lo absoluto. Y les voy a decir por qué muy rápidamente. Por lo menos desde mi perspectiva. Arthur Beterbiev. Volve a ganarse. O con muy buen boxeo. O le ganas en la guerra. Señores. Arthur Beterbiev no se ha enfrentado todavía a un boxeador de buena técnica. O de una técnica superlativa como lo de Dimitri Vivol. O como lo es Canelo. Arthur Beterbiev tampoco se ha enfrentado a un boxeador que le guste la guerra más allá de Callum Johnson. ¿Quién lo derribó en ese combate? Ojo. Entonces. En este caso creo que va a enfrentar sin duda alguna de su reto más difícil. Frente a Joe Smith Jr. Que es un boxeador que es un guerrero. Tiene buena técnica. No sobresale por su técnica. Pero es un guerrero. Y estos dos boxeadores si se llega al combate. Se van a plantar y se van a matar a golpes. ¿Quién va a salir victorioso? ¿Victorioso? Bueno. En primera instancia tenemos que hablar de Arthur Beterbiev. No por nada es el único campeón que ahorita mismo tiene un récord perfecto de knockouts. Pero ojo que Joe Smith Jr. es fuerte. Aguanta golpes y no se va para atrás. Así que esta pelea por lo menos sería muy atractiva. Por lo que nos van a brindar. Y sería muy atractiva porque es combate posiblemente de unificación. Por último para terminar el video señoras y señores. Hay que remarcar los regresos de dos grandes boxeadores. Que tuvo lugar ahorita el fin de semana. En la cartelera de Keith Turman contra Mario Barrios. Estoy hablando de Leo Santa Cruz. Y estoy hablando de Luis Neri. ¿Te gustó la actuación de estos dos boxeadores? Déjamelo saber en los comentarios. De nuestra parte nos fascinó lo que hicieron ambos boxeadores. Luis Neri se enfrentaba a una pelea muy difícil. Muy difícil a Carlos Castro. Un gran boxeador Carlos Castro. Sigue Luis Neri en las 122 libras. A pesar de perder su cinturón por knockout contra Brandon Figueroa. Sigue en las 122 libras. Y convence. Qué buen boxeo nos mostró Luis Neri. Un juego de piernas sensacional. Unos movimientos defensivos sensacionales. Muy certero con su mano izquierda. En el primer round. Tumba a Carlos Castro. Y al final se lleva la victoria de una pelea muy entretenida. Por decisión dividida. Que honestamente para mí pintaba más para una decisión unánime. Pero buena pelea. Qué buen nivel Luis Neri. Gana un boxeador bastante bueno. Y ojo que no vaya a ser ahora el regreso de Luis Neri. En las 122. Y lo veamos otra vez por campeonato. Algo muy similar con Leo Santa Cruz. Aquí amamos a Leo Santa Cruz. Es un boxeador. Que es un show. Es un showman. No para de tirar golpes. A él no le importa si gana o pierde. Y ya lo ha dejado claro dentro de las entrevistas. A él lo que le importa es dar espectáculo. Y que el público sienta que pagó. Lo justo por verlo en acción. Y así fue. Una pelea que. Decíamos en videos anteriormente. De que frente a Kinnan Carvajal. Que fue su rival. Había mucha desigualdad. Que muy probablemente Leo Santa Cruz le iba a noquear. No lo noqueó. Pero le dio una escuelita de boxeo. Le ganó todos los rounds. En el round 2, 3. No recuerdo. Hay un choque de cabezas accidental. Leo Santa Cruz tiene un corte en el párpado. Igualmente lo sobrelleva durante toda la pelea. Y gana ampliamente. Por una decisión bastante amplia. A Kinnan Carvajal. Y lo que hay que resaltar es que Leo Santa Cruz. Señores. Ojo. Que no se menosprecie. Y que no se infravalore a Leo Santa Cruz. Es un boxeador muy bueno. Y tiene pinta. De que va a seguir en las 130 libras. A buscar nuevamente campeonato. Recordemos que él perdió. Frente a Jerbonta Davis. En un dramático knockout. Pero sigue siendo campeón en las 130 libras. Y ojo. Que no vaya a subir a las 135. Y la caliente más de lo que está. Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustaría que Leo Santa Cruz subiera. Si te gustaría que Luis Neri vuelva a enfrentar a campeón. Ahí está Stephen Fulton. Esa pelea sería sensacional. Déjamelo saber en los comentarios. Señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí. Denle un buen like a este video si te gustó. Compártelo con tus amigos. Y suscríbanse al canal de Royal Boxing News. Nos vemos en el próximo video. Chao.